Me llamó la atención con considerable preocupación escuchar opiniones de legisladoras del Senado blandiendo opiniones, me parece que a título personal o quizá a nombre de los partidos que representan, espero que no de la ciudadanía que representan como senadoras, opiniones a la ligera sobre las vacunas, específicamente hablaban de la vacuna Sputnik V, pero también esto de manera general involucra el prestigio, la credibilidad de todas las vacunas. Las vacunas son uno de los instrumentos más importantes de la salud pública o han sido desde hace más de 200 años, desde que se creó la primera vacuna y sería muy lamentable que por el ejercicio desde luego de la libertad de expresión, pero con un pobre sentido de la responsabilidad social, personas que pueden tener influencia en la opinión pública y que tienen además un cargo obtenido por el voto popular, se den la libertad de atentar contra la credibilidad de algo tan importante como las vacunas, particularmente en un momento tan importante para México y para el mundo. Ojalá que reflexionen, ojalá que se abstengan de hacer estos juicios a la ligera que pueden atentar contra la seguridad sanitaria de México y del mundo.